Hola, muy buenas noches. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio para hablar con ustedes sobre un tema bastante, bastante importante que está afectando a muchísimos, muchísima gente en nuestras comunidades y tal vez en ti o en tu casa. Pero antes de hablar de este tema, quisiera yo invitar a cada uno de ustedes a que sean parte de este canal de YouTube. Si me estás viendo, vete a nuestro espacio Salvador en YouTube y suscríbete, dale click a suscribirte y click a la campanita para que puedas ser parte de este canal donde hablamos de todo, de enfermedades, de chismes, por qué no, de cosas que pasan en México, Estados Unidos, de cosas que te afectan a ti y a mí. De todo un poco hablamos, por eso es nuestro espacio para hablar de todo lo que pasa y que nos puede beneficiar y afectar. El día de hoy, esta mañana, bueno mañana tarde, tuve una entrevista con un psicólogo donde hablamos de muchos temas de cómo nos podemos ayudar a través de un psicólogo en momentos difíciles como depresión, ansiedad, momentos de pérdida, momentos de no saber qué hacer. Y cómo identificar a veces que nuestros hijos tienen problemas antes de que llegue algo mayor. Y es un programa muy, muy interesante que ojalá y lo puedan ver. Incluso lo voy a dejar en los comentarios el link para que ustedes puedan ver esa entrevista que tal vez a ti no te puede ayudar porque tú estás bien, pero tal vez a un hermano, a un vecino, a un hijo si le puede ayudar. Porque la depresión, la ansiedad, la desesperación, el no saber qué hacer es algo real. Pero eso a veces muchas veces de nuestros hijos o nietos o pareja o quien sea, a veces por eso acude a la drogadicción, al alcoholismo, al ser unas personas muy insultantes. A veces porque no pueden soltar lo que traen y por eso quise tener el programa hoy en la mañana para que todos los de mi canal, de nuestro canal puedan tomar ventaja y ver opciones de qué es lo que se puede hacer para evitar casástrofes. Porque la mayoría de los casos de las muertes de los jóvenes adolescentes de 12 a los 30 años es el suicidio y es porque hay un tipo de depresión, ansiedad o algo que los molesta. Y por eso es que yo quise hacer el programa y gracias al doctor René, al psicólogo René puede estar con nosotros en ese programa. Vean el programa para que te ayude a ti, a tu familia, a tus vecinos o a alguien de tu comunidad. Entonces les voy a dejar el link abajo para que lo puedan ver, porque si hay solución, si tú se sientes desesperado, desesperada, con ganas de ya no vivir, que no sabes qué, por qué te levantas en las noches con papitaciones en el cuerpo, con sudoraciones, con que sientes de que te duele mucho tu cabeza o sientes que te tiemblan mucho las manos o que hay mucha desesperación dentro de ti. Es momento de ver a un profesional y tal vez necesites un doctor particular o tal vez un psicólogo, un psiquiatra. Pero por qué no preguntar, por qué no preguntarle a los profesionales, en este caso a un psicólogo de qué es lo que piensa. Entonces él te va a decir si esto puede ser algo que ellos te pueden ayudar. Recuerden que ellos son los doctores de la mente y ellos saben, por eso estudian. Entonces vean el programa, te va a ayudar muchísimo. Ayúdate a ti, ayuda a tu comunidad, ayuda a tus padres, a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta. Bueno, yo soy Salvador Nuestro Espacio, si me estás viendo por Facebook, métete a mi YouTube, solamente escribe aquí arriba Nuestro Espacio Salvador así. Y vas a encontrar el link en los comentarios donde lo voy a dejar. Y por favor, póngale like a este programa, un like, por favor, para que más gente pueda llegar más allá y más gente pueda ver la información que es bastante importante. Recuerda que tal vez a ti no te sirva un psicólogo esta información, pero tal vez a alguien sí. Y tal vez de un like tú puedes ayudar a alguien más porque se va a reproducir el video a más personas, se va a llevar a más personas. Entonces tú ya hiciste de tu parte de ayudar a alguien, aunque no la conozcas o lo conozcas. Que pasen muy buenas noches y ojalá puedan ver el video. Yo soy Salvador Nuestro Espacio. Buenas noches a todos ustedes.